Bueno, básicamente vengo a hablar de lo que pasó en el live de esta tarde. No había salido porque simplemente han pasado muchas cosas entre ayer y hoy. Primero paso a disculparme por el live de esta tarde porque, bueno, yo no sabía, yo llegué de un momento para otro. Y los que no saben el contexto pueden ir al perfil de mi hermana y van a saber, pues, qué pasó. Total, yo vengo a aclarar el por qué pasó esto. La verdad es que mi hermana y yo sí teníamos pensado o teníamos pensado hacernos un cambio de look antes de que se terminara el año. Pero ella quería el cabello corto. De hecho, ya habíamos tenido como discusiones con ese tema porque yo no lo quiero corto. Cuando yo no quería corto, ella no lo quería corto. Así que fue una discusión y, en fin, dijimos que íbamos a llegar a una corta. Mientras yo me fui, ella sabía que yo me iba a tardar. Ella, bueno, yo no sabía que estaba haciendo un live ni nada. Le pidió a mi amiga que le cortara su cabello. Y lo que salió mal, pues, si se dieron cuenta, se lo cortó en el cabello. Bueno, como ella no lo quería. Y, claramente, yo no me lo quiero cortar. Yo lo quiero en este momento largo. Así que yo no sé ella qué vaya a hacer. Lo que sí quiero es que no culpen a mi mejor amiga porque ella le estaba haciendo literalmente un favor. La culpa es de mi hermana. Claramente, yo estoy enojada con ella porque ya no nos parecemos, ¿saben? Y ustedes saben que nosotras, pues, somos gemelas. Que nada, la culpa es netamente de mi hermana. Claramente, ella y yo tenemos otra conversación interna. Ella ahorita no está y yo estoy con mi mejor amiga porque me afecta y me molesta que se molesten con ella cuando ella solo estaba haciendo un favor. Les pido disculpas y, pues, nada.